Del Fotolog Ya no puedo más Del Fotolog No, no Del Fotolog No, este H le encanta el Fotolog que te viene Celia Juntos siempre Espacio patrocinado Por tu boy Venga por favor Celia Toc, toc, Celia Vale Nac, nac, nac Todos los puños Du boy Siente el efecto de la moda